Por ahí Garcés también, viene del centro de la pelota arriba, Garcés, Garcés, Garcés y el segundo gol Gol Las pieces piano No puede ser que cada pelota en área sea la posibilidad de gol para el cuadro imperial Ahora no desaprovechó Garcés señores De manera poco ortodoxa la pone adentro y en 37 minutos se decreta de segundo en el marcador para el cuadro rojo, para el cuadro de Cienciano. Cienciano del Cusco 2, Unión Comercio, le duró poquito el empate, 1. Buen gol de Cienciano que buscan las pelotas paradas sacar ventaja. Como bien dice Dani, todas las pelotas paradas son un dolor de cabeza tremendo para Unión Comercio. No puede solucionar el tema de las pelotas paradas defensivas. Y aquí termina apareciendo el goleador Carlos Garcés, uno de los fichajes más importantes que ha traído Cienciano esta temporada.